Y perdonad, perdonad si esto es un corte de punto, pero queremos decir que es nuestro último concierto de esta gira. Estaremos un poquito parados relativamente en cuanto a shows y nos hace muchísima ilusión estar aquí, acabarla en Madrid, donde tantas veces ha sido nuestra casa y lo hemos pasado genial. Sois gente cojonuda y nada más que decir que espero que disfrutéis y que estamos empalmados de estar aquí y todas las demás cosillas, así que hoy, ahora con todos, y a disfrutar, porque esto es Country Beer. Country Beer Country Beer Country Beer Country Beer